Les agradecemos en nombre del Presidente Municipal, Loche Morán Sánchez, su presencia y la difusión que ha dado a las actividades del 4º Festival Internacional del Volcán. Esta noche nos acompañan la esposa del Presidente Municipal de Colima, la Luciana López de Correta. Además, nos acompaña Adriana Venegas Ceballos, ella es la Presidenta del Comité del Festival Internacional del Volcán, en su 4ª edición. Y, por supuesto, nuestra estrella principal del Foro Libertad, la cantante y actriz, María León. Gracias. Muy buenas. Buenas noches a todos. Es un honor para mí presentar el día de hoy el nombre del cómic organizador y el Ayuntamiento de Colima, a quien le agradecemos este evento, en especial a nuestro Presidente Municipal, Leóncio Morán y su esposa, Azucena López de Correta, que aquí nos acompaña, a María León, cantante, bailarina, actriz y compositora, a quien conocimos como vocalista del exitoso grupo Playa Tipo, y ahora, gracias a su gran talento, nos trae un nuevo proyecto como solista. María, el público colimense está muy contento y ansioso de verte sobre este escenario. Te damos la más cordial bienvenida al 4º Festival Internacional del Volcán. Y, bueno, pues, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Te sacamos los micrófonos y pasamos a la zona. María Quique Murguía, de Archivo Digital. Excelente. ¿Tú? Muy bien. Emocionada. Inquebrantable. Te está yendo súper bien. Cuéntanos sobre esta producción que estás promocionando. Bueno, primero que nada, quiero, obviamente, darles las buenas noches. Estoy muy emocionada, muy contenta. Perdón que retrasa a tu pregunta. No te preocupes. Pero es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a Colima. Y con cualquier momento mismo tampoco. Hicimos algún festival de radio, se quita aquí, se quita más en el video. Pero me muero de ganas de cantarle al público colimense, de hablar con todos ustedes. Y sí, Inquebrantable. Inquebrantable es el último sencillo de esta producción, que es mi primera producción en Solitario, es una canción que creo que es necesaria, porque es un recordatorio de que todos somos dignos de nuestros sueños. A veces se nos olvida y tenemos mucha gente alrededor que se encarga de recordarnos que justo no podemos, o que no nos va a salir, o que no somos dignos. Inclusive hasta en redes sociales, los haters se encargan de muchas cosas. Entonces creo que mi labor como músico es darle un poquito la vuelta y crear un equilibrio hacia las cosas positivas que tanta falta nos hacen. Entonces es una canción que tiene el puro motivo de sostener a alguien más. A mí no sostuvo. Yo lo escribí en un momento de mucha tristeza para mí, en un momento donde sentía que no iba a poder seguir. Gracias a Dios, aparte de la canción, tenía mucha gente a mi alrededor, entre ellos muchos fans, género de prensa, mis papás, que están aquí, digo, no están aquí que los puedan ver, pero están en el cafeterino, vinieron a echarme corras. Y de lo importante que es sentirnos suficientes. Y ojalá que la gente lo tome así. No es una canción que va a salir en la radio, es una canción que meramente sacamos en redes sociales. Y a su escasa salida, ya tiene más de un millón, casi 200 mil seguidores de views, pero lo cual me hace muy feliz. ¿Cómo te fue con la grabación? ¿Dónde fue? Esa grabación la hicimos en Nueva York, es un videodisco que tiene una historia aleatoria entre los cuatro videos, empezando por si te salió mi nombre, Así es Amar, como la han escuchado porque es inédita, Locos, que seguramente próximamente escucharán de ella, y terminando con Inquebrantable. Es un disco que narra el tránsito que tenemos los seres humanos, de una caída, de un fracaso, de una enfermedad, de un duelo, pasando obviamente por el duelo, la locura y finalmente después de tocar fondo, el ser inquebrantables. Este lo filmamos en Nueva York, los demás fue nuestro hermoso país, Mérida, Tlaxcala y Guadalajara. Ya quiero que salgan esto para que lo puedan ver. Vas concluyendo a tour, ¿no? Sí, este es el penúltimo show de Sargentú, mañana voy a Huecutla, el sábado voy a Guadalajara, y se termina el Sargentú. Algo que me tiene muy agradecida es un tour que nació sobre la marcha, y yo en realidad no tenía el disco, no tenía, o sea, todavía estaba buscando musicalmente qué iba a hacer, porque después de mi salida, pues no es de que voy a ser solista, yo quería hacer un proyecto, que fue la serie, y después era como, tengo que buscar mi sonido, tengo que ver qué voy a hacer. Y mi empresa, que la amo con todo mi corazón, que se llama Cetra, me dijo, María, ya venimos a un show, tienes un mes para tomar un concierto. Entonces me ahorro un poco de la movida, pero tengo un equipo maravilloso que ya van a conocer, son los mismos que están conmigo desde que empecé, y creamos un show maravilloso que se creó a partir de muchas experiencias que me regalan la gente. Obviamente van a escuchar canciones que escribí junto con mis compañeros de playa, pero van a escuchar canciones inéditas, van a escuchar canciones que fueron importantes en el momento de mi vida, canciones de obras en las que participé, canciones de mujeres que me influenciaron, julias que tuve la oportunidad de grabar con las cuentaneras. El fin es un show muy divertido, y le estoy sumamente agradecida. Tuvimos más de 60 fechas a lo largo de este año, lo cual hice un montón, y más fue una persona que no tenía un disco en la calle. Entonces mi corazón está eternamente agradecida, y obviamente con el festival del volcán que me hizo el favor de traerme por primera vez a Colima, yo sé que es el cuarto año, pero les auguro muchísimos años más. Les voy a decir, es un festival con una gran organización, y lo sé de estar aquí el día de hoy. El trato, la gente de la prensa, el camión está precioso, el hotel, la ciudad, entonces me siento muy conmovida en estar aquí. Aparte yo pasé mucho de mi infancia en el Pazaguillo. Mi abuelo estuviera en una casa ahí, pasábamos por aquí, comíamos aquí, en su chitlanta, de verdad. Es una tierra que quiero mucho, y me da mucha emoción por fin, regresar un poquito de alergia. Oye, María, es una chica muy guapa, que tiene muchos afiladores. Gracias. Pero, ¿qué opinas de la diputada que decía que era delito que pensaran en ella? Dios. Que la vieron como un petosexual. Es que no, no escuché la declaración de la diputada, pero te voy a decir algo que es importante para mí, voy a hablar con él porque no lo tengo escuchado. Pero yo siento que hoy en día, tenemos que tratar de realizar la autocensura. Hay una censura social que discretamente se posa sobre la sociedad y de pronto dice cómo debes decir, qué debes decir, cómo debes hablar, qué es lo correcto, qué no es lo incorrecto. Y al final, yo creo que el hecho de que una mujer sea inteligente, una mujer sea talentosa, una mujer tenga un puesto importante, no está peleando con que también esa misma mujer explore su belleza, explore su sensualidad, explore su sexualidad con libertad. inclusive si tiene pareja o no tiene pareja. O sea, yo la verdad, con este rollo de impreguntable, estoy, bueno, viendo que nos citamos lo más libres posible, obviamente respetando a los demás. Pero eso también tiene que ver con respetándonos, llamándonos a nuestros mismos, y descubriendo todo lo que podemos ser. Podemos ser todo. Y las mujeres, más. Ustedes, por derecho, no recuerdo conmigo. No, pues es que estamos en un podio lleno de mujeres, y es mi responsabilidad, este, alzar la mano por el poder femenino. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con las cosas que quiero detener. Ahora tengo una postura como mujer, que es muy importante. No que antes no la tuviera, pero se crea un equilibrio con nuestros tres caballeros, que también quieres dar un mensaje. Lo más importante es la función del mensaje. Y en este caso, yo me doy una importancia también como, como mujer expositora, como mujer compositora, como intérprete, como front girl. Y es una gran responsabilidad. Y me doy cuenta de que tenía muchas cosas que decir. Y aunque la vida el año pasado, un periodo de trastazos, como mucho nos ha dado, de tu conocimiento muy complicado en la familia, me dejó en ese momento el hombre de mi vida, se pasaron muchas circunstancias, que te puedo decir que hoy me volvieron una mujer valiente, más amigurera, más echada para adelante, sin temor a la otra parte que tenemos los seres humanos más oscura, ¿no? O sea, de ahí salió el sargento. Perdón que hable también en tercera persona, pero María dijo, bueno, puede ser la parte más tierna, la parte más risueña, el sargento león tiene su parte nojona, tiene su parte alburera, su parte guarra, porque soy de Guadalajara. Soy de Guadalajara. ¿Qué mensaje le das a todos a ese sargento que ha pasado por algún momento en el que nos hicimos? Siento que tanto la tristeza como la depresión son dos situaciones que vivimos los seres humanos en silencio. Y eso es muy peligroso. Nos da miedo pedir ayuda, nos da miedo mostrar nuestra vulnerabilidad, porque es un punto fácil de ataque, ¿no? Especialmente si eres una persona múmica. Pero en general, creo que lo más importante es uno reconocer que nos vamos a caer una, dos, un millón de veces. Yo lo digo todo el tiempo, pero yo fracaso diario. Entonces, ¿qué es todo? Pues es que se ve muy exitosa. No, yo fracaso todos los días. Desde lo más simple del gimnasio, si me rindo, me caigo del tubo, me puedo caer en la danza, me lastimo, no me salen las cosas como lo quiero. A veces, pero desafino. O sea, uno fracasa todos los días. Pero lo más importante es que el éxito está compuesto especialmente por el fracaso y por el intento. Mientras hay un intento, después del fracaso, podemos seguir en un camino de éxito. Porque como lo dice la canción, es muy importante que es más importante no dejar de ir que llegar. Que el éxito no es un lugar. Es un camino. Finalmente, ¿qué sigue? ¿Tienes otro tour? Empiezo con un nuevo tour que estaré muy... Creo que lo reveló el nombre. No me han dejado decir el nombre y lo tengo aquí en la punta de la lombra. Es un tour maravilloso. Es un tour que tiene mapping, que tiene mucha danza, all dance. Obviamente, tiene las nuevas canciones, nuevas versiones, momentos de publicidad, invitados en las pantallas. Me emociona mucho mostrárselos. Lo he trabajado por fin con tranquilidad y planeado durante más de cuatro meses. Lo estreno el 5 de junio en el Fondo Total Play de la Ciudad de México. Ya tengo un listado de fechas que se ponen en las redes sociales y creo que la siguiente semana me van a dejar revelarles el nombre. Es muy obvio. Se los voy a regalar por ahí. Gracias, Mariela. Muchas gracias. Y la esposa del Presidente Municipal quiere entregar un prececho. A nombre de la gente vivísima de Colina y de todos nuestros aliados, los medios de comunicación que ya han dicho que somos gente de bien y gente de confianza. Te quiero entregar este perrito que es el instintivo de Colina que es el Chorrescuintle a nombre de nosotros. Es una almohadita que además la tenemos a la distribución de la gente para ayudar a los niños con alguna discapacidad. Entonces, para que te lleves a Colina en tu corazón, aquí está la presión. Muchísimas gracias. Te va a acompañar en la diurte. Qué gusto que eres una mujer autónoma. Sí, así es. Gracias. Gracias.